El Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida a la firma de convenio de colaboración y de velación de la placa por la no discriminación. En el Presidium nos distingue con su presencia la Maestra Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. El Comisionado Presidente del INPU, el Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. La Comisionada Ciudadana del INPU, María del Carmen Nava Apolina. La Comisionada Ciudadana del INPU, la Maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. La Comisionada Ciudadana del INPU, Marina Alicia San Martín Rebolloso. Y el Comisionado Ciudadana del INPU, el Maestro Arícides Rodrigo Guerrero García. Nos acompañan también en este evento Alfonso García Castillo, Coordinador de Atención y Educación del COPRED. Pablo Álvarez y Casalongoria, Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas. Adriana Aguilera Marquina, Coordinadora de la Secretaría Técnica. Abril Ariadna Bonifaz Tamayo, Enlace de la Unidad de Transparencia. Verónica Carranza Ansaldo, Subdirectora de Capacitación y Educación. Paola Ortiz Chávez, Subdirectora de Apoyo Jurídico. Y Berenice Vargas Ibáñez, Subdirectora de Planeación. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, el Comisionado Presidente del INPU, el Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, qué bueno. Pues, para nosotros es un verdadero honor estar con ustedes, especialmente con la Maestra Yaldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Es un verdadero honor, un gusto contar con su presencia y darle la bienvenida a esta casa, su casa, la Casa de la Transparencia de la Capital del País. Por supuesto, a mis colegas comisionadas, María del Carmen Nava, Elsa Viviana Peralta, Marina San Martín, y por supuesto al Comisionado Aristide Rodrigo Guerrero, que junto conmigo somos minoría de masculinidad, pero eso nos ayuda muchísimo para fortalecer nuestra construcción institucional. Guiados por nuestras convicciones democráticas e institucionales en materia de protección de derechos humanos y convencidos de que las instituciones deben funcionar para lo que están diseñadas, nos reunimos hoy con el objetivo de llevar a cabo la firma de un convenio marco de colaboración entre nuestro instituto y COPRED. Dicho convenio tiene el objetivo de establecer estrategias y acciones institucionales a través de diversas actividades de acompañamiento, sensibilización, vinculación, profesionalización y capacitación, lo cual nos permitirá colocar en el centro de nuestras políticas públicas a las y los ciudadanos de la capital del país. Crear un enfoque de derechos humanos guiado por los principios de paridad, sustantiva, inclusión, accesibilidad y no discriminación. De acuerdo con datos del INEGI, en México al menos 5 de cada 10 personas afirman ser discriminadas por su apariencia física, género, situación económica, creencias religiosas y orientación sexual. Por ello, enfrentar estas conductas es una verdadera noción democrática que debe prosperar y que nos permita también aceptarnos como un pueblo diverso y pluricultural, con esa característica que tanto ha revolucionado y evolucionado al pueblo de México desde su constitución. A través de este convenio estaremos sumando también la implementación del programa anual para prevenir y eliminar la discriminación, PAPEDEP, el cual tiene por objetivo convertir a la Ciudad de México en un espacio incluyente y libre de discriminación. Este ejercicio es de corte internacional, ya que además de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, se apega también a los mandatos y criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No debemos olvidar que el acceso a la información pública es también un derecho llave que permite el acceso de otros derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, a la libertad, a la verdad, a la salud, a la diversidad y, por supuesto, a la no discriminación. Quiero enfatizar que esta firma de convenio, este acto, es producto, como lo señalé hace un momento, de nuestras convicciones democráticas e institucionales. Si bien es cierto, los aquí presentes tenemos un mandato de corte constitucional, legal y reglamentario, lo cierto es que también lo hacemos porque tenemos la convicción de que el proceso de democratización en nuestra ciudad y en nuestro país no ha terminado. Tenemos una deuda como instituciones con grupos específicos que deben ser atendidos en sus derechos como el resto de los habitantes o como cualquiera de los habitantes de México. Como sabemos, y lo platiqué un poco antes de esta presentación con la Presidenta, México o el Estado mexicano ha tenido un crecimiento importante en términos de reconocimiento de derechos de todas y de todos. El fenómeno de reconocimiento de una sociedad, de una nación pluricultural llegó tarde a México, llegó hasta 1993 y se enfatizó y clarificó en la Reforma Constitucional de 2001. Otras batallas dadas por otros grupos de atención específica, como mujeres, adultos mayores, jóvenes, población LGBTTI y le preguntaba a la Presidenta el agregado Q, ya me lo explicó perfectamente, y por supuesto el A y el plus. Eso significa y además refleja con toda claridad la evolución democrática que ha tenido específicamente nuestra capital en materia de protección de los derechos. Somos sin duda hoy una de las principales capitales del mundo, en donde se reconoce, se protegen, se tutelan y se garantizan derechos fundamentales como el que hoy nos convoca. Es importante reconocer la pluralidad de nuestro pueblo, es importante reconocer la diversidad del mismo, para que también sean incluidos en las tomas de decisiones públicas y democráticas que tanto o que durante tanto tiempo han exigido a través de una lucha social, no solamente en las calles, sino en las escuelas, en los espacios públicos, en el trabajo, en los sindicatos, etc. Que hoy las instituciones lleguemos a este momento, significa un nivel de maduración importante en estos temas, aunque debemos subrayar que los retos son muchos, para los cuales a través de la firma de estos convenios, tenemos la convicción de que paulatinamente llegaremos a un estatus de consolidación democrática en estos temas. Hago un llamado para aprovechar la oportunidad histórica de vernos inmunes ante la exclusión, para así garantizar que nuestra sociedad se desarrolle en un ambiente de igualdad, inclusión y de libre discriminación, por el bien de México, de la capital, de nuestra sociedad y por supuesto de nuestro futuro como nación. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado, por su mensaje. Agradecemos también la participación en este evento de Jorge Morales Novas, coordinador de comunicación. Agradecemos también la participación en este evento de la participación de la participación de la participación de la participación. Agradecemos de la participación de la participación de los titulares de las direcciones, subdirecciones y coordinaciones de ponencia del INFO. A continuación, invitamos a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, nos dirija un mensaje. Muchas gracias. 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 La comunicación. La comunicación. La divulgación. La vinculación y la capacitación sobre el valor que tiene la transparencia proactiva, la justicia abierta, la participación ciudadana y las políticas públicas accesibles e incluyentes. Queremos mandar un mensaje sobre la visión democrática, la voluntad política y la aplicación de políticas transversales por parte de instituciones a favor de la población. Y como ya lo decíamos hace un momento, tanto el INFO como el COPRED somos instituciones motor de los derechos humanos, me gustó mucho esa frase, porque justo eso es lo que hacemos, la vocación del trabajo que hacemos todos los días, todos y todas que estamos aquí, es justo eso, hacer posibles los derechos de las personas que viven y transitan en esta ciudad de México. Entonces, nos congratulamos muchísimo de este convenio que firmaremos y que además dejaremos plasmado en una placa que tendremos ahorita de velar. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de COPRED por este convenio, por esta iniciativa, porque para nosotros es muy, muy importante poder colaborar, justo para hacer posible que esta sea una ciudad mucho más incluyente y podamos decir que es una ciudad consolidada de derechos. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su mensaje. A continuación, se llevará a cabo la firma de convenio que celebra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Invitamos a la maestra Gerardina González de Vega Hernández y al comisionado Julio César Monilla Gutiérrez que les sirvan firmar el convenio. Gracias. 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 Brindémosles un fuerte aplauso. A continuación, invitamos a que pasen a develar la placa por la no discriminación ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Un fuerte aplauso Invitamos a los miembros del presidente a tomarse la foto del evento En esta institución de la Ciudad de México no discriminamos En la Ciudad de México se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social Por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual Por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos Para mayor información, la línea de la no discriminación Viene el anuncio 56 58 11 11 Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México Y el Info de México Info Ciudad de México, perdón, la costumbre Los invitamos a tomarse la foto del evento Describamos con un fuerte aplauso a los miembros del Presidio De esta manera, damos por concluida el evento de firma de convenio y de velación de la placa por la no discriminación Agradecemos a todos y a todos su presencia en este evento Que pasen muy buenas tardes